Muy buenas, tecesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente con Inmogares, perteneciente a la jornada 38, 38ª jornada de la liga más igualada del mundo, de la liga Smart Bank, y una jornada que, si el Cartagena acaba salvándose, todos tendremos en el recuerdo para siempre, porque ha sido una jornada épica, ha sido una jornada en la que, además de la victoria del Cartagena por un gol a cero, contra el Castellón, con el gol de Rubén Castro. Además, los demás resultados que se podían dar favorables se han dado, con lo cual el Cartagena ha dado un salto importante en la clasificación y sigue muy vivo a falta de cuatro jornadas, aparte de 12 puntos. Saludar a todos los que estéis por el chat, que sois ya un montón y os esperamos esta noche con muchas ganas de comentar todo lo que ha sido este partido y comentar la actualidad del Cartagena, como digo, una actualidad que, por lo menos, pinta mejor que las últimas jornadas. Saludar también a Inmogares, por supuesto, que hace posible este programa. Saludar a todos los que nos escuchéis a través de la 107.9 de la FM en Radio Unión mañana y a todos los que lo hagáis en YouTube y en nuestras redes. Pues dicho todo esto, el Cartagena ha ganado, ha ganado 1-0 al Castellón. Para mí era la final de la Champions del Cartagena esta temporada y la ha ganado. Así que ahora seguimos vivos, seguimos dependiendo de nosotros más que nunca y quedan cuatro partidos. Ojalá, Guti, buenas noches. La segunda división tuviera 38 jornadas como tiene la de primera y hoy acabar a la Liga y hoy estuviéramos en esta posición, ¿no? Pues sí, muy buenas noches. La verdad es que es un día muy alegre por la victoria. Hoy hago honor a lo que decimos siempre de la banda del Titanic. No me he traído el tambor de la banda del Titanic. Hoy estamos vivos, Guti, aquí. El agua hoy del Titanic llega por aquí. Hoy hemos puesto a quitar el tapón de la bañera del Titanic. Ha vuelto a bajar un poco el agua, bastante. Si miramos la clasificación lo vemos todo de color de rosa. Y bueno, yo adelantándome, el titular lo voy a extrapolar a los partidos que quedan y es que nos tenemos que poner a cargar nuestros marcapasos para lo que nos viene en sí. La verdad que sí, hoy en el Cartagonova, después de esa brevia y esa rena de misión con Tani, que he disfrutado a pesar de los negros, que he disfrutado muchísimo, muchísimo. Creo que el corazón hoy era a prueba de un día especial, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues, ¿qué titular, qué sensación te ha dejado el partido de hoy? Bueno, yo venía pensando de dos titulares, pero yo creo que me voy a quedar finalmente por solo uno. Yo creo que es un balón de oxígeno muy importante para el Cartagena. Tenía, ha salvado otro match ball, otro punto de partido y yo creo que visitamos al español ya extendido con más tranquilidad y ¿por qué no dar la sorpresa ahí en Cataluña? Pues sí, habrá que ir con todo el viernes sabiendo que es un partido que no tienes absolutamente nada que perder y todo por ganar, porque tres puntos allí, si los de hoy son oro, pues los de allí yo creo que, no sé, diamante en bruto. Sería espectacular para el devenir de la temporada, porque el Cartagena se ha puesto ahí con 42 puntos. Además, José Luis, si nos puedes poner en la clasificación, porque una clasificación de la Liga Smart Bank que está absolutamente comprimida en la parte de abajo, hay cinco equipos en dos puntos. Quitaba el hasta el Albacete, que pensábamos que hoy iba a ser prácticamente su defunción. Ganó en campo de la Ponferradina esta jornada, o sea que mañana hay un Lugo, hay un Sporting de Fijón Lugo que también puede aclarar o puede todavía comprimir más la clasificación. Así que queda mucho, queda mucho, pero se antojaba. Imposible pensar en salvarnos sin que hoy el Cartagena ganara. Estamos viendo que ya ha puesto José Luis la clasificación y podéis estar viéndolo. Desde el Zaragoza hasta el Sabadell hay cuatro puntos y desde el Cartagena, que tiene el puesto 16, hasta el Sabadell hay apenas dos puntos. Hay cinco, seis, siete equipos que nos vamos a jugar cuatro plazas. Yo dando por hecho que el Albacete llegara tarde, Guti, antes de hablar del partido, hoy no nos hemos salvado ni mucho menos, pero 42 puntos con 12 por jugar se ve mucho, mucho, mucho más diferente a si hubiéramos perdido y estuviéramos con 39. Claro, al final yo creo que el partido hoy se plantea, después de la victoria y de la tranquilidad y la relajación que da, se plantea más como que la derrota sí que nos hubiese dejado tocados y bastante hundidos prácticamente. Y como tú dices, la victoria no te da la salvación, pero ya hay equipos que, por ejemplo, en Logroño ya una semanita se va a tirar prácticamente, bueno, se va a tirar en puestos de descenso. Eso ya te empieza a poner algo nervioso, hay equipos que se veían un poco más tranquilos que el Castellón vuelve otra vez a haberse superado por el Cartagena, o sea que quedan cuatro partidos, quedan partidos donde todos van a tener rivales más o menos fáciles o difíciles, por lo tanto puede pasar cualquier cosa, pero para nosotros, como ha dicho Pablo, un balón de oxígeno total. Pues sí, por lo menos el Cartagena se ha ganado el derecho hoy en una final, como decía, en un partido muy, muy intenso, muy, muy duro, se ha ganado el derecho a seguir defendiendo de sí mismo ahora mismo, aunque sea por muy poquita diferencia. Tenemos hasta dos equipos por detrás nuestra sin el descenso, quiere decir que ahora mismo hay seis equipos que tienen que hacer lo mejor que nosotros en la siguiente jornada y no nosotros mejor que otros. Así que, por lo menos por ahí, lo vamos a ver en un punto más optimista en esta temporada, que se está haciendo durísima. Y hablando de durísimos, Pablo, cuando has visto la alineación del Cartagena, se habrá sorprendido, como creo que a todos, la alineación de Delmaso y quizá de Blasys en media punta, no que de Blasys juegue, porque evidentemente es uno de los pilares fundamentales de este equipo, pero sí que a lo mejor en esa posición. Bueno, yo creo que Luis Gerrén ya ha demostrado que desde que llegó confiaba mucho en Delmas, es verdad que Antoñito en estos últimos partidos estaba rindiendo a un buen nivel y creo que quitarle la titularidad no era nada acertado. Y tras el partido contra el Fuenlabela, que también le cambió, pues ha apostado por Delmaso, que también hay que decir en defensa del Maso, que hoy se ha hecho un buen partido, no ha parado de correr durante los 90 minutos, tanto para arriba como para atrás, y yo creo que hoy a Delmaso no se le puede recriminar nada, sino que hay que alabarle, hay que seguir diciendo que siga por esta buena línea, tiene que seguir trabajando y yo creo que es una muy buena competencia para Antoñito y también para David Simón, que parece ser que ya está recuperándose. Y por lo que me dices en el centro del campo, pues ahí me ha sorprendido, ¿no? Ver otra vez a De Blasis como centrocampista, yo creo que hoy queda demostrado que cuanto más cerca del área esté De Blasis, mejor para el Cartagena. En ese centro del campo, cuando ha metido más a jurado, el centro del campo del Cartagena ha cambiado completamente su forma de jugar y se ha notado en una segunda parte en donde el Castellón ha tenido muy pocas y eso ha coincidido con la entrada de jurado y con el acercamiento de De Blasis a la media punta y sobre todo también con la marcha de la Div, que últimamente el bueno de la Div no está marcando unos buenos partidos y de eso también tenemos que hablar. Pedro, permíteme una cosa. Yo creo que si todo durante la temporada, el caso del Mar lo hemos tenido un poco como que no estaba cumpliendo las expectativas. Yo creo que un del Mar lateral derecho como el que hemos visto hoy probablemente hubiese hecho que el equipo no hubiese buscado un lateral derecho en el mercado de invierno, porque David Simone y Delmas a este nivel te permite competir en segunda división con unos laterales derechos de solvencia. El problema ha sido que Delmas durante la temporada no ha jugado como hoy. Oye, el Césped es muy valiente, Carrión sacando a Delmas cuando probablemente el único que casi confía más en él que nadie es el propio entrenador ni no nosotros, pero bueno, hoy todos tenemos que alabar la buena labor que ha tenido Delmas en el partido. Eso es una cosa. Sí, a mí en el Césped me ha sorprendido allí en el campo en directo la forma física de Delmas. Me parece que físicamente está un puntito por encima del resto y hoy se ha notado incluso en coberturas, en momentos que a lo mejor le cogía la espalda ha llegado muy bien, ha recuperado posición. Me parece que lo ha hecho bien, siendo, lo que es decir, cada uno decía hoy Carrión en rueda de presa, que cada uno tenemos nuestros jugadores favoritos y tal, y bueno, al final, Delmas sin ser uno de mis favoritos de esta temporada del Cartagena, creo que yo lo ha hecho bien. Creo que la alineación, hablando que estábamos hablando de la alineación, creo que la alineación de Carrión es valiente, el día que te estás jugando todo. Poner muchos jugadores con un perfil de juego, lo decíamos en la previa, con un perfil de tener el balón, de querer jugar, de ir a jugar al fútbol, verdad que luego cuesta, porque en esta categoría cuesta y Castellón ha hecho un partido para mí, ha puesto, no sé cómo lo habéis visto por solo el Atlético en la primera parte, pero sobre todo yo creo que el Castellón, en la primera parte, es un partido muy, muy largo, un partido feo, un partido en el que incluso le ha disputado el balón al Cartagena, no sé cómo ha visto la primera parte. Yo creo que, de lo poco que nos pudieron escuchar el otro día en la tertulia, yo creo que decíamos algo como que el Castellón iba a venir a... No creíamos que fuese a venir a disputar el partido como pasó con el día de Logroñés allí. El Castellón se veía cómodo con un empate a cero, porque al final es conseguir que un equipo de tu liga no te gane, le ganes luego a la era general, por lo tanto ellos han salido a eso, como tú dices, un partido largo, bronco incluso a veces, buscando oportunidades a balón parado, que es lo que ellos han buscado sobre todo, y en resumen, una parte muy poco lucida y no muy buena por parte de los dos equipos. Dice por aquí André Barbero, dice, ya el Castellón perdía tiempo en la primera parte, en cada saque de fuerte, además, muy típico en segunda edición el que vengan los equipos. Y a mí el partido, por momentos, no sé, Pablo, en qué te ha parecido, pero a mí me ha recordado un poco al Logroñés Castellón de la semana pasada, no un 0-0, el miedo a no fallar, el miedo a no cometer tú el error, que lo cometas buscar el reloj del rival, pero sin llegar a exponerte mucho. En un partido, pues eso, de tensión, y por lo menos allí en el campo, la impresión que ahí me daba es que los jugadores estaban tensionados. Sí, yo creo que la frase que define perfectamente la primera parte es más miedo que fútbol, que ambos equipos sabían a lo que se jugaban, era un rival directo, y cualquier mínimo fallo les podría condenar. Al final, en la segunda parte, ese fallo lo ha tenido el portero del Castellón, y se aprovecha muy bien el Cartagena. Yo creo que era un partido que se iba a decidir por muy pequeños detalles, así ha sido, y el Castellón, claramente, viendo la alineación titular, claramente se le veía que Carrero quería buscar el empate. Luego es verdad que con el paso de los minutos ha metido a cinco delanteros, que también hay que hablar muy bien de cómo ha sido la defensa del Cartagena, que en los últimos 15 minutos no ha sufrido prácticamente nada. Yo creo que es uno de los primeros partidos en donde la recta final del encuentro estamos tranquilos, porque se veía claramente que tanto Omar Martínez como los centrales tenían la partida ganada a los delanteros, y yo creo que el partido se ha definido por ese gol, otra vez, muy bien, de ratón de área de Rubén Castro, que aún habrá gente que le siga criticando, pero ahí están las estadísticas. Yo creo que no se puede criticar nada más a Rubén Castro, y como decimos, el Cartagena toma un balón muy bueno de oxígeno, y veremos a ver qué ocurre el viernes. Además, hoy era un partido, como tú has dicho, de pequeños detalles, y la que Mar ha tenido que parar, la ha parado en la primera parte, una falta que iba a la escuadra, que la ha sacado muy bien el portero catalán del Cartagena, y en la segunda, pues, en el tiro de Nacho Gil, por aquí decía, no sé quién ha sido, y dice, ¿podemos contar el tiro de Nacho Gil como asistencia? Pues, yo creo que es lo más cercano que ha estado de Nacho Gil a dar una asistencia en lo que va de 2021. Así que, bueno, lo contaremos como asistencia. Lo que sí que hay que decir es que, una vez más, no es casualidad, tiene 39 años. Comentaba Daniel en la retransmisión que ha hecho más de 15 goles con 37, con 38, con 39 años, que parece una locura en segunda división cuando hay jugadores que no lo hacen ni de cerca, y no es casualidad que el balón le caiga a Rubén. Yo creo que eso, ya si hablamos un poquito de la jugada del gol, no es casualidad que a Rubén Castro le caiga ese gol, porque le ha caído tantas y tantas y tantas veces en su carrera que eso no es casualidad útil. Aparte, en un comentario de Twitter que he visto, han puesto un tuit con la jugada del gol, no sé quién comentaba, no me acuerdo quién era, decía que si os fijáis en la jugada justo cuando Nacho Gil recorta, lo que hace es pararse y echarse un paso para atrás, ¿sabes? Para ir a ser fuera de juego. Que si hay rechace, que no me pillen fuera de juego, porque otro delantero tira para adelante y cuando coge la pelota está en fuera de juego y no sirve para nada. Él tiene probablemente esa intención de, oigo, oye, no caigo en fuera de juego. Y yo lo que digo siempre, si tú tienes a Rubén Castro en el plantel y físicamente está para salir al campo, no te puede permitir. Si puede andar, tiene que jugar. Claro, pues prácticamente eso, el lujo de tenerlo en el banquillo solo lo tienes que tener. Si no puede o si llega un momento en el partido en el que está tan sumamente cansado que necesita el cambio o porque el partido ya está, para bien o para mal, no tiene sentido que esté en el campo. Pero Rubén Castro ha hecho goles, seguirá haciendo goles, llega un momento en el que se retire, pero para nosotros hoy esta temporada es nuestro evaluarte. Sin él habría otro delantero que a lo mejor habría hecho goles también, pero probablemente no lo mismo que él. Y es verdad que ha tenido una, creo que ha tenido una, no recuerdo que haya tenido más. Dentro del área la cual no nos quejamos, pero seguimos diciendo lo mismo de siempre, quizás Rubén Castro no hace más jugadas de ataque porque no le llegan balones, porque es el equipo que se ha tenido que generar. Pero cuando la tiene, pues el porcentaje de acierto es bastante alto. Decía por aquí Draco que en un equipo que genera muchas ocasiones, Rubén llevaría 30 goles. Es que la efectividad de Rubén es increíble. Incluso se ha criticado porque estamos tan acostumbrados que falló un par de goles de cabeza así al segundo palo que eran relativamente fáciles para él. Y parece que le exigimos casi un 100% de efectividad, ¿no, Pablo? Sí, yo cuando veo a alguien criticar a Rubén Castro, yo creo que esa persona no tiene ni idea de fútbol. Yo creo que Rubén Castro con la edad que tiene y todos los goles que lleva a su espalda, como tú dices, no es por ningún tipo de casualidad. Solo hay que ver la acción, como decía Guti, del gol, como se la genera a él, porque también eso es generarse. Y ha servido para anotar 16 goles. Es el cuarto máximo goleador de la segunda división. Que no se nos olvide que solo han ganado Raúl de Tomás, Yurjevic, Tzadik. Es que es una barbaridad que Rubén Castro, jugando en el Cartagena, que está luchando por no descender, esté en el cuarto escalón. Es que es una auténtica barbaridad y sobre todo es un privilegio tener aquí a Rubén Castro. Yo creo que seguramente sea uno de los jugadores que va a pasar la historia del Cartagena. Y es un privilegio verle cada domingo jugar con esta camiseta. Pues sí, siempre diremos que vino porque tenía 39 años. Seguramente el Cartagena nunca podría haber optado a un Rubén Castro de 30, 32, 34 años. Pero sí que quedará el recuerdo de esta temporada de la vuelta en segunda división. Los goles de Rubén Castro, pase lo que pase, yo creo que quedarán como un hecho, como parte de la historia de Cartagena. Por aquí, por el chat, y bueno, vamos a empezar a hablar de jugadores, no me ha hablado mucho del partido. Es verdad que el partido es eso, que había que ganar tres puntos como fuera. Da igual analizar mucho y tácticamente el partido, aunque sí que es cierto que en la primera parte está en falta más profundidad del Cartagena. Pero analizando un poco aquí jugadores que están saliendo por el chat, y voy hilando un poquito temas, quizá hay que hablar de Navas. Yo voy a hablar de Navas. Cuando el día de Albacete, por ejemplo, que no estuvo bien, algún día lo decimos, para mí hoy en el campo, en el Cartagono, en directo, viendo el partido en el campo de fútbol, a mí me ha dado la sensación que Rubén Navas jugaba otra cosa diferente al resto de jugadores del partido. De verdad, o sea, la sensación de jerarquía, la sensación de tranquilidad, la sensación de tener el balón en los pies, siendo central, que no le quemara. Es verdad que Daskovic le ha acompañado perfecto en el partido, en lo que es Daskovic. Pero Raúl, de verdad que para mí ha tenido hoy la palabra jerarquía, un central con jerarquía, y un central de primera división, que por suerte lo teníamos jugando nosotros en este partido que nos jugamos. No sé lo que os habrá parecido a los demás, pero a mí me ha parecido superlativo de los mejores partidos que le he visto yo a un central del Cartagena hacer en mi vida. Sí, yo estoy contigo, hombre, de la tele... Empaque, lo digo, sí, que si no me matas por el chat. El central con más empaque de la categoría. Dicho que da. Otra cosa no, pero empaque tiene, eso seguro. Por eso digo que de la tele quizá no se ven todos los detalles, pero ese nivel, el nivel de Raúl Navas al que nos acostumbramos a ver en los primeros partidos, que luego tuvo un decaimiento con esas tarjetas absurdas y demás, pero a ese nivel es muy difícil que el equipo no se sienta respaldado en la parte de atrás. Una pareja de centrales que ahora mismo tenemos de titulares, a pesar de que cuando han jugado últimamente Andujar y Carlos David también lo han hecho muy bien, pero para centrales titulares de un equipo que puede estar peleando perfectamente por otras cosas. Yo creo que la primera vuelta con ellos voy a seguir. Yo creo que sí, entonces hoy en particular ha habido momentos, lo comentábamos antes de empezar, que decía Pablo que a mí me ha dado más de un susto más que tranquilidad. Es verdad que aguantaba tanto la jugada y tanto el balón y esperaba tanto que al final hasta te ponía un poco tenso, pero es verdad que él tiene esa jerarquía, esa capacidad de ver quizá el juego, la situación por la experiencia que tiene, que da una tranquilidad al equipo bastante alta. Hablando de jugadores, en un ratito, en cinco minutos vamos a elegir al MVP y Wenger del FC Cartagena de esta jornada, que casualmente, para mí, sorprendentemente, no son ni Raúl Navas ni Rubén Castro, sino del más del que ya hemos hablado, y Gallar son los que más puntos han sacado en la jornada. Y hilo por aquí para deciros que hay que ver lo que nos hemos perdido de Gallar, qué pena que Gallar haya estado lesionado tanto tiempo porque hoy la jugada del gol nace de una genialidad de Ale Gallar, que creo que es el único jugador de la plantilla del Cartagena ahí, en esa situación de espaldas a portería en el medio campo y con dos detrás, es el único capaz de amagar y pisarla, y de los dos con una pisada de espaldas espectacular, y luego de llevar la jugada hasta Nacho Gil y proporcionar el gol. Aparte de eso, creo que en la primera parte, no sé cómo la habéis visto en la TV, pero en la primera parte era el único, cuando el Cartagena y él recibía ahí yéndose hacia adentro, en tres cuartos, la sensación de que podían pasar cosas era mucho más grande que cuando la tenía cualquier otro jugador. Sí, Gallar es prácticamente un ejemplo muy parecido al de Rubén Castro. Si lo tiene, aunque esté medio cojo, si él quiere estar en el campo, lo tienes que tener, porque es verdad que a lo mejor, bueno, es que ahora él está recuperándose de una lesión que le ha tenido apartado muchos partidos, por lo tanto, su tono físico, a pesar de que hoy, pues bueno, ha aguantado casi todo el partido, pero su tono físico no es el ideal. Pero tiene esa capacidad para en cualquier tipo de jugada poder hacer algo que diferencie al resto y que te provoque una jugada de ataque con peligro, porque ese regate ha generado una superioridad en el centro del campo, dejando atrás a los dos centros campistas, que ha provocado que la jugada ya fuese, que el Castellón ya no tuviese en banda un jugador, y pues eso ha provocado todo. No ha sido la definitiva su actuación, pero ha provocado que el gol haya llegado. Por lo tanto, Gallar es otro evaluarte para el equipo que si conseguimos que en los próximos cuatro partidos mejore ese tono físico, va a ayudar seguro. Pues sí. Pablo, qué sensación te deja el equipo, o por lo menos no sé si tiene la misma sensación que yo, que ese Pablo de Blasis con Gallar, con Rubén arriba, en todas estas jornadas, a pesar de que el Cartagena en las últimas ocho jornadas, creo que solo ha perdido el partido de Fuenlabrada, si no recuerdo, si no digo más, siete u ocho seguro, solo hemos perdido un partido, pero aún así hemos echado mucho de menos a este Gallar, yo por lo menos creo que, y los mismos equipos rivales le condicionan a tener un jugador de esas características. Yo creo que solo hay que ver cómo ha sido el recibimiento que se le ha hecho cuando ha llegado el autobús a Alex Gallar, yo creo que toda la afición se encomendaba a lo que Alex Gallar pudiera hacer en esta recta de final de temporada, yo creo que Alex Gallar no está todavía al 100%, pero yo creo que aún estando en el 60%, en el 75%, te da mucho más de lo que te pueda ofrecer cualquier tipo de jugador en esa visión de juego, esa calidad que tiene en su pierna, es impresionante. Yo creo que ahora hay que abrir también ese debate de que Blasis tiene que jugar como media punta, de que Gallarga manda, y sobre todo de que el ADE ahora mismo está muy mal para ser titular en este Cartagena, yo creo que la primera parte y hasta el minuto 60 hasta que hay dos se ha cambiado, yo creo que el ADE no está aportando lo que tiene que aportar a este Cartagena y eso también hay que hablarlo porque está pidiéndose oportunidades a Gallarga que cuando ha entrado también lo ha hecho bastante bien, y sobre todo para meter a De Blasis de media punta, que eso es fundamental. Si estuviéramos en otro momento de la temporada diríamos que Carrión iba encontrando el once, iba encontrando, y yo creo que hoy por ejemplo a Mugliania para mí en este equipo tiene que jugar la forma de jugar, el Cartagena tiene que jugar. Yo he estado en falta quizá a tener al lado según el momento del partido a un coco, a un jurado, yo creo que el jurado ha entrado en el partido también muy bien en el momento adecuado para hacer esas ayudas y dar equilibrio, pero sí que estoy muy de acuerdo en lo que dice Pablo, yo no sé cuánto tú cómo lo ves, pero aún queriendo mucho a el ADE como le queremos, creo que ahora mismo de Blasis en la media punta creo que podría aportar mucho con Gallar en un lado, incluso a lo mejor poner a el ADE en base izquierda o a Gallarga, pero yo por ahí creo que el Cartagena, ni lo imagino el viernes algo así. Yo creo que casi ninguno dudaríamos de que si por ejemplo Cristian no se hubiese lesionado de gravedad, probablemente el ADE estuviese jugando menos minutos de lo que está jugando, porque no está encontrando en ningún momento la oportunidad de generar peligro, hoy probablemente se haya ido del partido sin generar prácticamente, creo que ninguna ocasión de peligro, pero ni tampoco cerca del área conseguir combinar con los compañeros, los controles que le iban, no está. Yo, tanto como exjugador que dice en un no sé yo, una crítica tan feroz como Leo tampoco es justa, pero es verdad que su momento no es el de ahora, eso está claro. A lo mejor ahora mismo el momento del ADE que yo creo que coincide un poco y no sé si tendrá que ver, algún día sacarán las estadísticas o sacarán las cosas desde que una persona ha pasado el COVID, luego las consecuencias físicas que están teniendo tan dispares, y tú Pablo que te dedicas a la medicina podría a lo mejor ayudar un poco en eso, pero te da la sensación que el ADE en la segunda vuelta se ha caído más y que a lo mejor tal y como está el equipo, tal y como está la situación de que arriba tampoco tenemos muchas opciones, pues a lo mejor el ADE sería un buen revulsivo para esa última media hora que te hace falta revolotear el partido y sabes que el ADE saliendo desde el banquillo lo va a hacer, no sé Pablo como a lo mejor verías esa opción. Sí, yo creo que que el COVID nos está enseñando que los jugadores que pasan el COVID pues se están un poco resintiendo, es verdad que el COVID te afecta mucho a la capacidad pulmonar y también a la capacidad de coordinar, yo creo que por esa situación yo creo que al ADE le está faltando eso, le está faltando ese físico poderoso, le está faltando también ese último pase, ese saber coordinarse del todo y yo creo que como tú bien dices, yo creo que el ADE ahora mismo está para ser revulsivo cuando falten 20-15 minutos que para ser titular, yo creo que Berto Callarga ahora mismo en banda te puede ofrecer más deporte, te puede ofrecer más juego asociativo con Rubén. ¿Lo he perdido yo solo? No, 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 se ha caído, se ha caído Pablo, pues ahora le recuperamos seguro, bien, decía, bueno, y para acabar un poco ahora Pablo creo que ha puesto, cuando decía que hablar un poco y terminamos, terminamos de hablar de jugadores de nombres propios, yo creo hoy destacar y lo estoy contando también por ahí por el chat, a Mar Martínez, yo creo que Mar, aparte de que nos gusta hablar bien de Mar, a mí por lo menos me gusta hablar bien de Mar Martínez porque es un tío que al que deportiva y personalmente le tengo aprecio, me gusta y creo que hoy ha parado, la que tenía que parar y sobre todo ha dado seguridad en la segunda parte en los balones aéreos del Castellón Guti, yo creo que eso alguna vez le hemos hecho un poco para faltar, incluso él luego ha hecho unas declaraciones después del partido y ha dejado ahí caer un poco de que estaba contento con sus actuaciones individuales, aunque algunas se empeñaran en que no o algo así ha sido la frase y yo creo que ahí ha dejado su recado. Yo creo que es justo que lo haya dicho también, yo no lo veo mal, al final ya todo el mundo tiene su orgullo y su amor propio. La entrada de Mar, desde que le dejó en el banco a Chichizola, ha venido acompañado de una gran racha de resultados por parte del Cartagena, con pocos goles encajados, pero el partido después de la verada yo creo que por las circunstancias, por cómo fue el primer gol, a pesar de que la culpa principal del primer gol tenga que ver con el propio equipo por defender mal esa jugada y él no estar a lo mejor o de que el gol sea el segundo tan circunstancial a su posición y que sea un golazo, pero quizá a lo mejor se llevó alguna crítica más porque yo creo incluso que a lo mejor no nos hubiese extrañado, tal y como Carrión a veces se comporta con las actuaciones de sus jugadores, que hubiese sido banquillo hoy porque podría haber pasado, ¿por qué no? pero mira sí, pero mira Antoñito, por ejemplo ha ido a banquillo quizá su partido en Colabrano fue bueno pero que podía haber pasado pero es bueno que oye que haya seguido siendo titular y que le ha dado confianza de nuevo una portería a cero clean sheet como dicen los porteros y que ha tenido ocasión de demostrar que la portería pues bueno que lo hace bien y que puede salvar al equipo, claro. José, ponemos la encuesta del MVP y hacemos los últimos cinco minutos del programa y nos vamos. Lanzo, mientras que hacemos el MVP mientras que podáis votar todos ahí por ahí en el... Lanzo un poco ya os digo que hoy más que analizar el partido hoy un poco bueno, analizamos un poco cómo han sido o cómo han jugado los jugadores del Cartagena creo que ahora viene una situación en la que viene Español y Almería ¿cómo lo veis, Pablo? Bueno, yo creo que si hoy no se consigue si se hubiese conseguido los tres puntos yo creo que la situación se vería muy negra pero después de esos tres puntos y viendo la situación en la que estamos ahora mismo en la clasificación yo creo que podemos dar la campanada sobre todo porque si vemos un equipo que juega sin tapujos que no se esconde ante un gran rival como es el español es verdad que en el español va a haber muchos cambios jugarán jugadores que no han tenido oportunidades y eso lo puede aprovechar muy bien el Cartagena yo creo que incluso un empate sería algo muy positivo pero sobre todo el partido contra Almería ese sí que es verdaderamente importante porque estamos viendo que el Cartagena en los últimos ocho partidos en el Cartagonova no ha perdido ni un solo partido ha conseguido 16 puntos de 24 posibles y yo creo que que la Almería fuera a domicilio baja un poquito su rendimiento y yo creo que ese partido contra la Almería en casa también es muy importante es muy vital y contra el español sobre todo jugándose un viernes yo creo que si salimos sin tapujos si salimos con las ideas bien claras podemos porque no podemos sumar algún puntillo ahí en Cornella le damos mandamos un cargamento allí de bebidas y de cosas allí a Barcelona que sigan celebrando de aquí al miércoles o jueves que ni entrenen yo tengo la esperanza de que Luis Carrion tenga por allí algún amigo yo que sé alguno debe tener o alguno le debe quedar por allí yo al hilo un poco de lo que dice Pablo y no sé si miramos un poco los últimos resultados que han sucedido en las últimas jornadas yo he visto al Sabadell ganar a equipos como el Mallorca yo he visto al Oviedo empatar remontar un 2-0 y conseguir un empate contra la Almería en casa de la Almería y he visto ayer al español aunque es verdad que le valía el empate pero no le he visto ganar a Zaragoza por lo tanto yo no creo que Cartagena tenga que ir al campo del español pensando yo creo que el empate puede llegar a ser bueno pero es peligroso ¿por qué no? quiero decir capacidad pues podemos tener luego el resultado sabemos todos que es muy difícil y que la Almería va a ser un partido muy complicado pero que se están jugando los de arriba mucho pero también nos estamos jugando nosotros mucho yo creo que es el mejor no sé si estás de acuerdo conmigo Buti pero es el mejor momento para ir a Barcelona acaban de agender justo ayer estarán celebrándolo dos o tres días cuando tú consigues un objetivo laboralmente hablando al final hay una relajación detrás seguro y lo normal y lo normal es que juegue el portero suplente que no ha jugado el año que está Diego López por delante lo normal es que jueguen siete o ocho no habituales el ejemplo está el año pasado en el Cádiz creo que el Cádiz descendió creo que el Cádiz los últimos partidos no fue campeón al final creo que fue el Huesca en la última jornada porque el Cádiz se dejó medio llevar al final puede influir toda esa relajación has conseguido un objetivo los jugadores que juegan pues tendrán ganas de hacerlo bien pero no es lo mismo y eso es así mientras que el Cartagena si se está jugando mucho es verdad que el español no va a ir los cuatro partidos que le queda a que les golen 0-5 o 5-0 pero siempre ha habido siempre ha habido una relajación por ejemplo el Barcelona ha ganado Ligas últimamente en los últimos años con cinco o cuatro cinco partidos de ventaja y después esos partidos ya entran suplentes entre los jugadores y ha habido y lo estamos viendo en equipos de mitad estilo Pong Ferradina Mirandés que al final tu objetivo fue en Labrada quizás bueno con Labrada no sé pero que quizás ya has conseguido tu objetivo y como tú has dicho quizás la Almería quizás sea más complicado la Almería que el español porque además si hubiera público si hubiera público además seguramente pues Colmeya estaría lleno estaría una fiesta celebrando el ascenso los jugadores querrían un poco también estar con la afición y celebrar y ganar el partido y celebrar el ascenso allí ya que ascendieron en Zaragoza pero es que no hay ni público con lo cual no sé yo creo que es un buen momento no quiere decir que vayamos a tener un partido pero por lo menos es un buen momento José me dime quién es el ah me lo he puesto yo por aquí Gallar Gallar es el MVP de la jornada del FC Cartagena que va a sumar dos puntitos más esta semana y como digo quedan cuatro partidos quedan cuatro finales el 14 y el 18 son los partidos contra el español de Almería o sea que prácticamente en cuestión de 10 días 24 24 Lugos y 30 acaba la Liga o sea que nos quedan 20 días de Liga nos quedan cuatro bajando el puente en 20 días que son los cuatro así que dice por aquí Andrés Barbero 46 puntitos y está hecho yo no sé si alguno más puede hacer falta pero ojalá que no alguno más 47 48 seguramente esta jornada ha sido bastante buena quitando la victoria bueno falta mañana el Lugo pero en teoría en teoría al Sporting le va a costar arrancarle los tres puntos pero ha sido una jornada en la que los equipos de atrás menos Albacete y nosotros no han sumado de tres enteros eso hace que que la necesidad de puntos para salvarte sea menor pero es que quedan cuatro partidos donde hay equipos de la parte baja que se van a acabar enfrentando equipos de media tabla que no se están jugando nadie la semana que viene hay un Leganés Logroñés si no me equivoco un Mallorca Alcorcón ojo ahí el Mallorca sobre todo sobre todo lo importante que va a ser ahora el Gola Verás porque el Cartagena prácticamente lo tiene empatado con sus rivales directos es verdad que lo tiene perdido contra el Sabadell y ahora mismo el Cartagena está en menos 10 lo mismo que está el Alcorcón es verdad que el Castellano está en menos 9 y el Sabadell en menos 8 pero es muy importante Logroñés está en menos 21 que ya va a ser eso muy complicado que lo pueda recuperar pero por eso es muy importante el partido contra el Español porque es muy importante no salir con un Gola Verás muy en contra porque eso te puede marcar en las últimas 3 jornadas Hoy he visto hablando de tuit creo que uno ponía que acababa la temporada y había como un cuádruple o quíntuple empate a 47 puntos donde por ese quíntuple empate nos salvábamos nosotros junto a no sé quién más yo no me he fijado nadie más pero vamos eso ya era vaya locura vaya locura esperemos esperemos que no esperemos que se vaya aclarando un poco la clasificación pero lo que sí que está más o menos claro faltando 12 puntos es que hasta la última jornada van a haber varios equipos implicados en el en el ascenso si tenemos que hacer 47 pues las cuentas son claras hay que ganar el lugo sí o sí y al Girona en la última jornada y te podrías incluso permitir el lujo porque haces 48 ganando al Girona y ganando al al lugo a días 48 podrías perder los dos próximos pero imaginaros la tensión de perder los dos próximos partidos y llegas a las dos últimas jornadas jugándote la vida o sea es que queda mucho son 20 días pero de verdad que son muy intensos y os lo vamos a contar todo todo minuto a minuto como hemos hecho hoy en Efecista porque de verdad que en lo personal para mí si me lo permitís en este final días como hoy pues dan sentido a todo lo que hacemos a todas las horas que le echamos a esto para mí hoy pues hacer esas tres horas de directo en Twitch que he hecho con Dani y la retransmisión hacerle bajando el puente he estado a la una viendo el Jimmy en el palacio es de esos domingos que uno bueno como digo le da sentido a todo esto que hace y encima con la victoria que bueno que bueno tampoco tampoco va a mucha pena en el parte no lo vamos a negar pero bueno sobre todo hablando del deporte cartagenero creo que hoy ha sido un día y nos han metido el palito antes de entrar al cartagonova y la verdad que hemos compartido y sobre todo que no lo hemos dicho también el recibimiento de la afición porque yo que he estado allí ver allí hacía mucho tiempo que no se oía ruido allí en el cartagonova cada vez que iba y por fin hoy ha habido algo de ruido en verdad que era ha sido como un coito y sin interruptus y me permití la expresión porque ha sido gritarle gritarle a la gente a los jugadores ahí al recibimiento y tener que marcharse del estadio es algo realmente extraño extraño y raro pero por momentos ha sido lo más parecido a volver a algo de normalidad que yo he vivido en el último año y pico pues poder narrar con Dani poder ver gente en la calle poder hacer el partido desde allí la verdad que ha sido vía nasal o anal ha sido ha sido nasal algunos que había por allí seguramente no habría importado que fuera anal pero ha sido ha sido nasal además aparte que estamos contentos y felices de que el Cartagena haya sumado estos tres puntos tan importantes y muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí por el chat muchas gracias a nuestros patrocinadores sobre todo a Inmogales que es el que hace posible que hagamos este programa y Guti yo te voy a pedir para terminar esta noche hay un redoble o un tambor hay una alegría que estamos no es que tenga yo mucha idea de tocar el tambor pero bueno dale dale estoy en una banda de música aunque sea en el Titanic algo te gusta estamos aquí todo el año con la banda del Titanic pues venga dale ahí un poco F.S. Dicen por aquí que estará mi mujer contenta después del día que me he pegado un poco de veras pobre sí pobre sí Pablo muchas gracias por bajar el puente una vez más con nosotros nada un placer a todos para mí y ojalá que en próximos puentes pues estemos contando algo bonito para el Cartagena ojalá que Chibuti seguimos con el tambor el violín y seguimos hasta el final el próximo día me traigo otra cosa necesito que José me ponga una pantalla más grande porque ya no me caben los archivos entonces bueno si ganamos al español algo tendremos que inventar tendremos que seguir haremos el tulio blanquí negra esta semana intentaremos que sea con protagonista aunque el partido el partido viernes y seguramente viajarán jueves será un poco más complicado pero lo vamos a intentar que tengáis en la titulia algún protagonista del fútbol de la club Cartagena y como digo vamos a estar atentos a todo lo que pase porque llega el momento decisivo a la temporada 20 días que nos pueden dar la alegría máxima o la tristeza así que nada lo dicho a todos muchísimas gracias por acompañarnos gracias Josémi por la ayuda por la técnica no solo ahora sino también toda la tarde que has estado ahí detrás de las cámaras para ayudarnos a hacer posible todo lo que se nos ocurre muchas gracias a todos como digo siempre y más os aseguro que en días como hoy para mí hacer todo esto es un auténtico placer mi nombre es Pedro André y Josémi dale al rock un auténtico placer y el otro y el otro es un auténtico placer